Seguimos compartiendo nuestra música, recordamos los éxitos de los años 80 y compartimos con Ángel y toda la gente linda de Montero Y esto suena Vamos bailando Ángel Cairo Bajo la presión absurda de una bolsita Lástima, plástico, el beso se volvió Voy hasta su vuelta y doy la vuelta sin llamar Es mejor renunciar Lástima, plástico Bajo la presión absurda de una bolsita Lástima, plástico Oye Chocales Horas y más horas se quebran sin tocar Lástima, plástico Mudo ser mejor Me estirando unas de luz, me puedo intensificar y saber dónde estás Lástima, elástico Lástima, elástico Salalalalalalalala Salalalalalala 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 Oye ¿Y qué de nuestro amigo se la vi? Bajo la presión absurda de un amor sin las Lástima, lástima, en eso se volvió Hoy estás fuerte y doy la vuelta sin llamar Es mejor renunciar Oh, 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 oh Lástima, lástico Oh, 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 oh Lástima, lástico Salalalalalalala Salalalalalala several Salalalalalala Sí Salam niñe paren de tentez Caragarece mi a te los ande A mi estriari che mi nie liges Estoy en quien me trae riguetes Lutando a balón como no Arretando el lodo Cacheque, cacheque, no bandez Coroque, dar un sol como Río Baila un premio en brazón Si este pobo para más o Ay, si te explique, me lo ves Which is my love, que me ha dicho Me ha dicho, me ha dicho, me ha dicho Me ha dicho, me ha dicho Te canto, me ha dicho, me ha dicho No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y de me con, de me con, de me con, de me con Skoy, skoy, skoy Chacales, chacales, chacales Chacales, chacales, chacales Así tú speak my love is Which is my love, que me ha dicho my future I'm so low I'm so low, 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 I'm so low I'm so low I'm so low, 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 I'm so low San Pedro, San Pedro Los chascales para Buenos Aires Argentina con cariño A la familia González Para Richard Seguimos, seguimos disfrutando Recordando la música En su punto En su punto Y esto dice Como va a ir a Johnny Rocha Arriba todo el mundo Ima su dobi madi, ila mi sani, my lord Tane wa slo, wa slo mi sani, tane Tana mi sani, my lord, king It's in my slo, ila mi sani, chane Tana mi fadim, 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 fadim Just happy children, to get in the very last Just happy children, to get in the everyday Ringo! No sabes, donde estas bebe? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.